¡Vamos Ney! ¡Vamos Ney! ¡Vamos Ney! ¡Qué bien lo atapó! ¡Tranquilo Ney! ¡Vamos! ¡Juanes! ¡Tranquilo papá! ¡Vamos Ney! 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 ¡Vamos Marbono! ¡Vamos Marbono! ¡Equipo de finales! ¡Muchos arqueros, muchos arqueros! ¡Buenos hijos! ¡Buenos labios! ¡Buenos! ¡Felicidades, muchachos! ¡Felicidades! ¡Aplausos para Isaac! ¡Aplausos para Isaac! ¡Muy bien, muy bien, hermano! ¡Buen partido! ¡Que sufriera, ¿no? ¡Vamos, vamos para acá! ¡Sí, cariño! ¡Ahora en el círculo! ¡Ahora lo que no cabemos todos! ¡Ahora, por la primera! 1, buena muchacha! ¡Buena, papi! ¡Venga, fugilitos! ¿Ahora? ¡Hazla es mujer! ¡Plasificamos! ¡Para esoucka emphas! apretaron todos, pero lo ganamos, así mejor, así más bonito. ¿Listo? Ya vivieron una experiencia difícil, complicada, se estuvieron nerviosos, ¿no? Se vio nerviosos. Muy bien, un aplauso fuerte para todos, porque todos jugamos muy bien. Todos lo hicimos muy bien. ¿Listo? Y vamos a hacer una oración para hacer gracias a Dios, porque todos salimos bien, sanos y salvos ahorita. Bueno, primero la oración y luego siempre el grito. Todos, a ninguno les pasó nada, a ninguno les sonó, ni nosotros, ni los niños del otro tipo. Y Dios nos dio la ayuda para ganar el partido. Entonces, más agradecido, más agradecido. Gracias, señor. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Ahora sí, uno fuerte aquí, uno solo, uno solo, uno solo, uno muy duro, ¿estás listo? ¡Uno, dos, tres! ¡Vamos! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!